Hola gente de Youtube, estamos con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo Inventiún Número 2 de Jumbach Y en esta canción tengo mis 3 coronas La canción no es tan fácil porque los inventos no son tan fáciles Pero tengo mis 3 coronas Vamos allá Mi mejor punta es 2277 puntos lo cual es muy normal No voy a decir que es mucho ni muy poco, es normal Para tener esta cantidad de coronas Comencemos Y voy a tratar de no hablar demasiado Si tengo que hablar hablo Si veo que es necesario hablar hablo Pero voy a tratar de no hablar demasiado Listo, comencemos No voy a tratar de no hablar demasiado No voy a tratar de no hablar demasiado No voy a tratar de no hablar demasiado ¡Gracias! 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 Llegamos a nuestras 3 coronas con 1.400 puntos lo cual vemos que mi mejor punta es como 2.100 o algo de puntos osea que hice mucho mucho mas de mi meta inicial ¡Gracias! 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 Acabo de superar mi propio record como pueden darse cuenta la velocidad de la canción esta bastante bastante rápida y falle lastimosamente con solo un punto para 2.600 ok no quiero alargar demasiado este video solo les quiero pedir un favor vayan en buscador y busquen Emanuel Yepes con la E mayúscula y con la Y de Yepes mayúscula busquenme ese es mi canal principal donde envío donde yo mando vlogs mando experimentos mando curiosidades variedad de cosas pero en esa parte en esa parte yo no voy a hacer como estoy aquí solo narrando un juego sino que también voy a ver pues voy a ver quiero conocer la persona que esta detrás de la pantalla solo debe buscar de Manuel Yepes por favor mi 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 este mi 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 foto de de este canal es un piano ustedes saben que es un piano para que por favor pase se suscriba dale mis videos y sinceramente sinceramente me gustaría mucho que serviera yo digo que les quería decir nos vemos hasta la próxima hasta el próximo video y que tengan un buen día no 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 no